Hubo momentos de que, no, nosotros no estamos allá, con los de noventas posturos, no somos un hito de la fiesta. No me voy a unir a la fiesta. No, o sea, y luego hasta hubo un ruido de que, no, es que yo creo que Ari, luego los memes de Ari, o sea. Los memes de Ari. Exactamente, o sea, se tiraron, se tal. ¿Cómo fue? O sea, ¿de quién fue el acercamiento? ¿Cómo fue el primer momento? ¿Cómo fue una comida? ¿Fue una llanada? Nosotros en el 89, antes de los 90. ¡Uh! Pero nosotros sí. Exacto. Sí, ochenteros también. Bueno, yo te cuento que sí, algo muy chistoso. Yo en lo particular, y creo que mis compañeros igual, nunca hemos dicho no. Yo creo que a la vida no hay que decirle no. Nunca sabes qué puede pasar. Y en ese momento, lo que teníamos era eso. Y siempre atacamos las cosas frontales y muy de lleno. Primero fue Magneto y Mercurio, se nos puso en la puerta un ente a la fiesta. Y por alguna razón no habíamos podido acomodarnos aquí en el camino, ¿no? Habría que decirlo, sí habíamos tenido algunos acercamientos con Ari, ¿no? Y las cosas no se, no se, así muy... ¿No se dieron? En dos ocasiones. Muy al principio, antes de lo que fuera un ente a la fiesta. Y, bueno, después hubo también un acercamiento vía Elías, en el caso Magneto vía Elías. Y, pues, simplemente no estábamos, no había manera, ¿no? Y, pues, mira, ¿no? Se acomodaron las cosas, hubo un tercer acercamiento. Y para nosotros se acomodaron bien. Traíamos un proyecto que de repente se complicó un poco hacerlo. Y volteamos para acá y tal cual, ¿no? Dijimos, órale, va. Y, como te digo, nos recibieron muy bien. O sea, en la parte de todo el talento, ¿no? Pero Bobo, como tal, Bobo Producciones, que fue el que bajó el balón, este, pues, de maravilla, ¿no? La verdad es que está padre. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, el trabajo es el trabajo. Y todo el mundo queremos. Y ustedes son famosísimos. Y la otra gira le estaba yendo también muy bien, este, a Noventas Pop Tour. Y la otra gira, pues, terminó. O sea, es algo muy normal, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es si hubo un momento así como de preguntas, así como de, Oye, Ari, pues, perdón, güey, sí, sí, dijimos bien, sí nos pasamos, güey. O sea, el que lo dijo. ¿Quién fue el que me pasó? Chifrut. Chifrut le dijo a Ari, güey, discúlpame o no. O sea, eso quiero saber. Hubo un momento del perdón. Exactamente. Yo tampoco sé, yo tampoco sé. O sea, hubo un momento del perdón o no. Llegamos a Bobo y, obviamente, echamos a Chifrut por delante. Ándale, güey. Ándale, güey. A ver si es cierto, ¿no? Lord, perdón. A ver, Lord. ¿No? Y, no, ataques de risa normal. La verdad es que en su momento, Ari lo comentó, fue muy chistoso, ¿no, Ari? En ese momento, yo no sé en ese entonces porque no lo vi. Sí fue chistoso, la verdad. Para nosotros, como vecidente, como compañeros de Ari, fue muy chistoso. Estuvo muy ingenioso. Lord. Sí, sí, sí. Lord probó y Lord no sé qué. Lord no ventas. Oye, sí, al Lord no ventas y Chifrut, este, besando la foto de Ari de, este, una tienda de electrónicos. Sí, sí. O sea, al final de cuentas, pues lo estaba lagando, la verdad, ¿no? Pero se hizo muy viral. Sí, era parte del rollo. Era parte del rollo, ¿no? Y de este lado, ¿no? Que nosotros veíamos a Chifrut, siempre fue un tema, y lo digo así al aire, que con mucho respeto, porque la verdad, nos dimos cuenta que era un tema viral y estaba, pues, estás haciendo ruido. Y decimos, qué padre, ¿sabes qué pasa? Que, y lo seguimos pensando que hay público para todos. Nuestro México es una maravilla y no solamente México porque, bueno, no ventas, Centro, Sudamérica, ahora se está planeando todo eso para 2019, ¿no? Repetir Estados Unidos, este, ir a Centro y Sudamérica, lo estamos viendo. Entonces, el público es maravilloso y los ganones son ellos, o sea, tenían opciones de una, de la otra, y ahora, bueno, ya está mezclado, ¿no? No, está fantástico, pero entonces se vieron y se rieron. Se vieron y se vieron. Se rieron los dos y se rieron un abrazo. Estábamos en las oficinas de Bobo y fue como, no hard feelings, aquí estamos y tan, tan. Yo creo que no, nunca, nunca se pensó ninguna otra cosa. A mí me da, sí, perdón, perdón. Lo que la gente no sabe es que ahora se va a llamar, únete a la fiesta en el 90's Pop Tour. A mí me da mucho gusto lo hicieron, los únete a la fiesta, porque me parecía también a todos los adoro, todos somos grupazos. Ustedes, cada quien hizo una época y la verdad es que sí también, mis respetos para toda la gente de Bobo, para los chicos de OVC, porque han estado muy cerca también de todas estas decisiones, porque han sido muy inteligentes y han sabido mover todos los hilos para que las cosas se den y se den fantástico. Y gracias a eso, los beneficiados somos el público, que los podemos ver, ¿no? Qué padre poder ver otra vez a Magneto y a Mercurio juntos, qué padre verlos en la producción de Bobo, qué padre haber podido ver a Sentidos Opuestos y acabar en su momento juntos allá. Y si todos se pueden unir, qué bueno, porque todos son fantásticos, esa es la realidad. Nada más que hay algunos mejores momentos que otros y algunas empresas que tienen unas prioridades y otras. Oye, pero yo te quiero decir algo que vi en ellos en el concierto de agosto, pues les dijimos, la verdad nosotros somos como muy disciplinados, a veces un poco obsesivos en ese rollo, queremos que buscan. No, no es obsesión. Hablando de la obsesión. Es que nunca he visto a Mariano, que yo sí la he visto, manejando sus cosas de Excel. ¿Tiene una idea? De mis tiendas de disfraces. Hablando de la obsesión. Los chamos hay un quien vive, Lidio. Pero bueno, la verdad es que en el momento en el que se pararon en el escenario, y si lo tengo que decir tal cual, eh, ni en únete a la fiesta bailaron y cantaron como lo hicieron ese día. Los ensayos que traen, la actitud que traen, el profesionalismo, se les ve mejor que nunca. Y me, o sea, salí admirada de ese concierto y el público no me dejara mentir. Fue una ovación tan espectacular, porque están dando, no el 100, lo que le sigue, el 200%. Este comentario no solamente es, no solamente conlleva el rollo de profesionalismo, sino que mucha gente no lo sabe, pero lo voy a decir después del corte, Mariano Ochoa está soltera. Y está saliendo ya con alguien. Ella me lo dijo, está saliendo ya con alguien, y está saliendo con alguien de Magneto. Y está saliendo con el corte, con quienes no le cambien, señores. 11 de la mañana con 4 minutos, esto es Giorgio Nex, a Mariano Ochoa y a Alex de Magneto, regresamos. Boletos de Shakira, boletos de Shakira en el siguiente bloque. No crean que no. No crean que no. Empiecen a marcar, oigan, los invito a que nos ayuden en el siguiente bloque. Pueden ser jurados, pueden ser jurados. Es que vamos a hacer una emisión, estamos buscando gente, estamos en busca de la Shakira perdida. Y como los conciertos es mañana, ¿no? Mañana, pasado mañana. Mañana, pasado mañana, vamos a regalar boletos para Shakira, para quien imite mejor a Shakira, sea hombre o mujer, por teléfono. No, ahorita que nos llamen. O quien la imite peor, pero con la mejor actitud. Ok, ok. ¿Pueden ser jurados? Sí, encantados, encantados. Buenísimo. Y ahorita les platico con quién anda, Mariana. Revisamos. ¿Lo que hace uno para mantener el rating? El rating, claro. 16 minutos de cortes comerciales. 16. 16. 16. 16. 16. 16.